Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Ok, ok. Bueno, ya que estamos en el espacio, hoy fueron puras noticias del espacio, ¿eh? Íbamos a hablar de otra cosa, pero hoy fue el alunizaje de esta cápsula, pero este, ya mañana hablaremos de otra, de otra temática. El día de hoy también un satélite de más de dos toneladas cayó en la Tierra, y la pregunta es, pues, en qué parte de nuestro planeta cayó este satélite de más de dos toneladas, ¿no? Este es un satélite de la Agencia Espacial Europea, volvió a entrar en la atmósfera de la Tierra sobre el Océano Pacífico entre Alaska y Hawái esta noche o anoche. Hasta el momento no ha habido informes de daño según la agencia, así que la Oficina de Desechos Espaciales, junto con la Red de Vigilancia Internacional, pues, vigilaron y rastrearon este satélite de observación llamado Tierra R2 durante todo el mes de febrero para hacer predicciones sobre la reentrada de este satélite. Así que, a unas 50 millas, 80 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, el satélite se rompió debido a la resistencia atmosférica y se esperaba que la mayoría de los fragmentos, pues, se quemaran en la entrada a nuestra atmósfera. Por ahí tenemos el reporte, vamos a ver qué nos dicen respecto, pues, este satélite fuera de control. Va camino a colisionar con nuestro planeta. Es el satélite de observación terrestre Earth-2 de la Agencia Espacial Europea, puesto en órbita en 1995 para recopilar datos sobre los casquetes polares, los océanos, la superficie terrestre y observar desastres naturales. El Earth-2 pesa casi 2.300 kilos y se espera que su reingreso a la atmósfera se produzca el miércoles. Según los pronósticos de la Agencia Espacial Europea, a unos 80 kilómetros de la superficie terrestre, el satélite se partirá en pedazos y la mayoría de sus fragmentos se quemarían y desintegrarían en la atmósfera. Sin embargo, existe la posibilidad de que algunas partes entren a la Tierra y que probablemente caigan al mar. Bueno, pues sí, cayeron al mar, cayeron entre Alaska y Hawái. Así que fue esa área más o menos donde este satélite de dos toneladas, pues, se fue desintegrando y los restos que no se quemaron, cayeron en esa área entre Hawái y Alaska. Así que para los que por ahí estaban navegando, pues, me imagino que vieron algo raro y extraño en los cielos, ¿no? No, imagínate que no caigas cerca de ti, porque si no dices, ¿y eso qué viene a toda velocidad? No, ya no, ya no vas a decir nada si te cae encima. Ay, sí, no olvídate, pero bueno, esperemos que no haya lastimado a nadie, ni un pececito siquiera. Ah, bueno, eso sí, quién sabe, pero por allí cayó en medio del Océano Pacífico, en la parte norte de ese lugar, donde sí, este, vieron una bola de luz y reportaron. Estuvieron, fue en el área de la costa este de los Estados Unidos, del otro lado del país, estuvieron reportando en Canadá y en Estados Unidos, pues, un supuesto meteorito. En Virginia, Maryland y algunas partes de Canadá estuvieron reportando, pues, ver este objeto que, muy luminoso, en medio de la noche, pasar, ¿no?, sobre esa área. Y los residentes de ese lugar, Washington, D.C., Maryland, Virginia y otros estados del noroeste, anoche reportaron, pues, haber visto este objeto brillante cruzando los cielos de estos estados. Bueno, pues, esta posible bola de fuego fue vista tan al sur como Richmond y Virginia y tan al norte como Toronto en Canadá, ¿no? Así que se han publicado varias imágenes de este objeto luminoso cruzando por los cielos de la costa este de los Estados Unidos. Estas bolas de fuego son meteoros muy brillantes, según lo que dice la NASA, ¿no? Y dice, cada día se producen en la atmósfera de la Tierra varios miles de meteoros de magnitud de una bola de fuego. Sin embargo, pues, la gran mayoría de estos ocurre sobre océanos y regiones deshabitadas y muchos quedan ocultos por la luz del día también. Entonces, pues, ahí está la explicación de lo que miraron las personas que viven en esas partes de la costa este de los Estados Unidos y Canadá anoche en los cielos de esa área, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han visto un meteorito desvelado? ¿Han visto ustedes estas bolas de fuego caer de repente? Háganos saber en el área de comentarios si alguna vez han visto algo parecido a esto. Pues, yo creo que son las famosas estrellas fugaces, ¿no? Que a veces hemos visto. Sí, y este, ¿qué dice uno? Pues, pide un deseo, ¿no? Que, por cierto, va a haber en un rincón mágico algo mágico en los próximos días. Vamos a grabar un video hablando de este tema de las estrellas fugaces. Ah, bueno, pues, entonces, ¿sabes para qué le echen un vistazo? Si ahí le echen un vistazo a los videos que ha estado subiendo Gladys también en el canal de Un Rincón Mágico. Y también subimos una historia, no sé cuándo fue que la subimos, de un desvelado que venía de hacer un show porque él junto con su familia trabajan de payasitos. Entonces, este, venían con su niña chiquita también, de unos cinco o seis años, y la niña fue la que miró esta bola de luz cruzar por el cielo, ¿no? Y este, y dice, ella mira una, un meteorito, algo así, voy a pedir un deseo, dice la niña. Y este, y bueno, pues, inmediatamente voltean todos a ver qué es lo que la niña estaba mirando y se dieron cuenta que esto que venía bajando a los segundos de repente sube y se va a una velocidad increíble hacia el cielo otra vez, ¿no? Entonces, pues, no, no era un meteorito normal, este, que pudiéramos pensar que podía tratarse de un meteorito común y corriente, ¿no? Pues de estos van cayendo, pero este de repente agarró y tomó rumbo al cielo, este, rápidamente, ¿no? Entonces, pues sí, fue algo muy extraño que afortunadamente toda la familia miró porque la niña, pues, mencionó que iba a pedir un deseo por la luz que estaba mirando en el cielo. Bueno, este, más reportes de los cielos y ahora nos llega desde la Ciudad de México, donde hace un par de días muchas personas del Estado de México, de Puebla y de la Ciudad de México estuvieron reportando, pues, a ver, ver una extraña luz cruzar por los cielos de esos estados centrales en la República Mexicana, ¿no? Bueno, hay varios reportes de los cielos y ahora nos llega a ver si tengo el primero de ellos, creo que sí, aquí está. Ahí vemos este video donde se ve este objeto pasar, no muy rápido, esto fue, esto fue el 20 de este mes, donde, pues, personas en Ciudad de México presenciaron, pues, esta caída, ¿no? De un supuesto meteorito, un evento que sorprendió, pues, habitantes de Ciudad de México, Puebla y el Estado de México. Este, pero, pues, hubiese sido un meteorito, estuviera cayendo esto, básicamente, ¿no? Y no cae. Este fenómeno ya tiene mucho tiempo que hemos platicado de él, Jerónimo Flores le puso la flama voladora, porque simplemente va cruzando el cielo sin caer. Entonces, pues, pues, hay varias teorías que hemos manejado de este fenómeno. Uno de ellos es de que posiblemente pudiera ser un meteorito que no entra a la atmósfera, simplemente va rozando nuestra atmósfera sin entrar directamente a nuestro planeta, ¿no? Simplemente va rozando la parte, el límite entre la atmósfera y el espacio, ¿no? Y es por eso de que nunca cae, simplemente va cruzando. La otra, pues, que pudiera tratarse de algún tipo de avión que, de alguna manera, estuviera volando a alta distancia, que estuviera, pues, dejando una estela luminosa también, ¿no? Porque esto nunca cae, esto simplemente va cruzando, pero nunca vemos dónde cae, ¿no? Por eso le puso Jerónimo la flama voladora. Entonces, sí, esto yo creo es más común que la gente haya visto, por lo mismo de que no es tan rápido como un meteorito. Un meteorito, pues, si no volteas y lo ves, pues, te lo pierdes, ¿no? En cambio, este fenómeno de la flama voladora, pues, puedes estarlo mirando, cruzando el cielo, sin que se pierda rápidamente, como el caso de un meteorito común y corriente, ¿no? Entonces, esto sucedió hace un par de días sobre Ciudad de México, Puebla y el Estado de México. Así que no sé cuántos desvelados por ahí, porque subieron bastantes videos y fotos de esto, pero imagino que muchos desvelados tal vez pudieron haber visto esto hace un par de días en los cielos de estos tres lugares. Los desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. ¡No te vayas! ¡No te vayas!